¿Qué es el Día de la Mujer? Todo el año es el Día de la Mujer, pero bueno, sabemos que el domingo se conmemora este día, el Día Internacional de la Mujer. Mi mensaje para todas las mujeres, concientizarnos y tratar de diagnosticar y prevenir todo lo que podamos hacerlo. Sabemos, tenemos la posibilidad y la accesibilidad de hacer nuestro sistema de salud. Así que invitarlas a todas las mujeres para hacerse un control, un chequeo médico, porque necesitamos estar sanas, estar sanas para poder trabajar, para poder cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia y para poder disfrutar nosotros también las cosas que nos gustan. No perdamos los sueños, los sueños se alcanzan y los sueños hay que tenerlos y se van a lograr con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, pero para todo eso necesitamos tener salud. Así que mi mensaje es este, un control al año para todas las mujeres tucumanas y para todas las argentinas. Haciendo una celebración a la mujer, algo tan importante para todos nosotros, para nuestra sociedad, con nuestro hospital sanitario, con todos los programas relacionados a la salud integral de la mujer. Ella tiene un glioma de bajo grado, un tumor en el tronco encefálico, no es operable, así que la única solución en esta instancia es la quimioterapia. Le han facilitado la silla de ruedas, el andador también y un colchón de los que usan en el hospital, un colchón higiénico. Estoy muy contenta y agradecida porque ahora tengo la peluca. Estoy bien, me siento distinta, ya no voy a renegar más con pañuelos porque se me corría, que esto, que lo otro y bueno. Ahora estoy muy contenta. No se encierren en la enfermedad, que no se lo hagan trabajar en la mente porque no ayuda. Ayuda a estar bien, ayuda a estar la mente positiva y eso es lo que me mantiene a mí, gracias a Dios, bien.